Esta información, la presidenta en comisión del Banco Central, Mercedes Marcó del Ponte, está atravesando una situación muy particular. Está trabajando, pero la oposición se niega ahora a aprobar su pliego. Hablamos con ella. Mercedes, la impugnación al pliego desde tu nombramiento como presidente del Banco Central es un ataque a tu persona, es una impugnación a la política o es un tiro por elevación a la presidenta de la nación? Yo creo que tiene más que ver con una discusión política que hace a cierta actitud de la oposición frente a decisiones estratégicas que asume la presidenta de la nación de oponerse sin ir a la discusión de fondo sin ir a la discusión de fondo que tiene que ver con el debate acerca de por qué un país acumula reservas, de por qué este país pudo acumular estas reservas récord en todos estos años, a partir de qué virtuosismo, de qué modelo económico, qué deudas estamos haciéndonos cargo, que hoy lo planteó muy bien la presidenta de la nación. ¿Por qué en realidad no se le plantea a la sociedad claramente que la alternativa que de alguna manera ellos están discutiendo de no uso de las reservas supone o endeudarse nuevamente a tasas enormes y con muchos costos sociales después para repagar esas nuevas deudas en los mercados internacionales? ¿Por qué no podríamos usar legítimamente como se puede una cuota aparte de esas reservas que son activos externos acumulados a partir de un modelo económico que genera esos mismos dólares? ¿Por qué estarían condicionando al gobierno hacer ese uso de las reservas para garantizar que este año se mantenga el rol muy activo de la inversión pública, lo que significa el sostenimiento de los programas sociales, lo que significa la incorporación de un programa social de los más progresistas que ha tenido la Argentina, que tiene que ver con la asignación a la niñez? ¿Qué significaría en términos de ajuste de los programas de salud, de educación, para generar los pesos necesarios para poder comprar esos dólares, para transferir a los deudores? Entonces, me parece, y volviendo a tu pregunta, Raúl, que es básicamente un condicionamiento al gobierno nacional, a la presidenta de la nación, frente a una decisión, a mi juicio, absolutamente virtuosa, como es hacer uso de las reservas para pagar deuda. Por eso, cuando a mí me impugnan como mi pliego en el día de ayer, no sé si es a mi persona, quizás están enojados porque yo estoy defendiendo de las tripas, de las tripas, esta decisión política, si no la compartiera, hubiera renunciado. Lo que no hubiera podido hacer nunca es incumplir, como presidente del Banco Central, ni yo ni todo el directorio, un decreto de necesidad de urgencia que tiene rango de ley nacional. Entonces, no está muy clara la discusión. Me cuestiona mi idoneidad porque di cumplimiento a una ley. Ellos me están diciendo con eso que yo tendría que haber incumplido. A ver, Redrado incumplió y fue apartado de su cargo. Redrado incumplió, fue apartado. Apartamiento que después fue ratificado justamente por el Congreso de la Nación. Justamente este miércoles usted decía que si incumplía con el DNU, era pasible de una denuncia penal y hoy la coalición cívica la denuncia a usted, a la presidenta y al gabinete, por haber cumplido con este decreto de necesidad de urgencia del uso de las reservas del Banco Central. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo opino que será la justicia la que finalmente decida. Yo estoy absolutamente tranquila. Yo y todo el directorio del Banco Central es que actuamos en la más absoluta legalidad. Que nuevamente, la única opción que podía adoptar este directorio era la de cumplir el DNU. Que lo hicimos en los tiempos razonables para cualquier instrumentación de un decreto en esa urgencia, que obviamente amerita cierta celeridad, que no lo hicimos entre gallos y medianoches, en la clandestinidad, todas estas cosas que se están diciendo, que cumplimentamos todos los pasos, que tenemos todo para mostrar todos esos antecedentes, pero creo que acá lo que no puede esconderse es que se habla mucho de las formas, de los procedimientos y no de los contenidos. Y los contenidos que tiene que ver, que es la discusión de fondo, de por qué se intenta quitarle a la Argentina y a todos los argentinos, un espacio enorme que tiene para realizar política fiscal que es ese uso de parte de las reservas para realizar pagos a los acreedores de deuda pública. Me parece que esa es la discusión de fondo, porque a veces da la impresión de que quieren que tengamos las reservas en una cajita de cristal y hay que poner en discusión lo que se está discutiendo en el mundo, que reconocen el espacio fiscal que tienen países como la Argentina justamente a partir de la solidez y consistencia de su política macroeconómica y que está planteado que las reservas internacionales se usan cuando se necesitan en circunstancias extraordinarias como la que está viviendo el mundo hoy por la crisis financiera internacional. Entonces, me parece que esto es lo que no se está dando esa discusión de fondo en la Argentina. O no se quiere dar, ¿no?